Permiso? Permiso? Déjenme pasar. Voy al asesor. Gracias. Hola. Uy, se quedaron dormidos. Mejor lo vamos a hacer cantando, ya. Vamos a meter mucha bulla. Se puede meter mucha bulla en una biblioteca, ¿cierto? Igual vamos a hacerlo cantando. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola ratón con cola. Hola ratón con cola. Chibirengo, chibirengo. Chibirengo, chibirengo. Con los títeres me entretengo. Con los títeres me entretengo. Chicos, también me pidieron que viniera a contarles que en estos días de semana larga vamos a estar presentando dos historias en Teatro Callejero. ... 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 Pero antes, esto me lo tomo yo. Si que ellos quieren ver un cuento, ¿sí o no? ¡Sí! Tía Jessica puede hacer un cuento, ¿no? ¡Sí! ¿Qué me dice la tía? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Entonces, señoras y señores, con un fuerte aplauso nos recibimos a... ... 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 ¡Oh! ... ... ... ... ... ... ... No me encuentro, me encontré. Oh, parece que son humanos. Hola. Dije hola. Me llamo Margarita y soy una ratona. Si yo salgo, las mamás se van a subir arriba de las sillas. No. Si yo salgo, las tías se van a pegar al techo. No. Si yo salgo, los papás me van a agarrar el cobazo. No. Si yo salgo, las niñas y niños me van a tirar el gano volador. No. Entonces voy para allá. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Se acuerdan cómo me llamo? Sí. ¿Cómo me llamo? Margarita. Margarita, sí. Sí. Oye, estoy esperando a mi novio. Es que yo estoy pololeando. Mi novio es un ratón y se llama Ramón. Oye, mientras llega, yo quiero jugar, pero yo tengo un juego de canción. ¿Ustedes saben cantar? Sí. ¿Y saben jugar? Sí. Veamos que es verdad. Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. Lobo no está. No está porque cantaron muy despacio. Lobo no está. Todo junto conmigo. A ver. Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. Lobo no está. Me estáis poniendo los pantalones. Me estáis poniendo los pantalones. Le dio frío. No se quiere refiar. Qué raro. Niño, niño. ¿Qué se pone primero? ¿Los pantalones o los calzoncillos? ¡Los pantalones! A lo mejor el lobo superhéroe. Es que los superhéroes se ponen los calzoncillos, ríen los pantalones. De verdad. Superman se pone los calzoncillos, ríen los pantalones. Batman se pone los calzoncillos, ríen los pantalones. La mujer maravilla se pone los churrines, ríen los pantalones. La mujer maravilla se pone los churrines, ríen los pantalones. Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¡Lobo está! ¡Pum! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Cómo están? ¡Bien! Oye, ya que están aquí, ¿no han visto pasar siete cabritos por aquí? ¡No! ¿Han visto pasar tres chanchitos por aquí? ¡No! ¿Una niña vestida de rojo? ¡No! ¿Una abuelita? ¡No! Bueno, ya que no va a subir alimento habitual, obligado a comer comida china. ¡Oh! ¡Cállate que no puedo comer con mulla! ¡No! Yo no le voy a gritar en la oreja cuando están almorzando. ¡No! ¡No! ¡Cállense, guatas con ombligos! ¡No! ¡Silencio, pelos de tallarín! ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me van a dejar comer, sí o no? ¡No! ¿De verdad quieren salvar a esta ratona? ¡Sí! ¿Les propongo un trato? ¡Ya! Cantamos tres canciones, si ustedes ya saben las tres canciones y la cantan bien fuerte, salvan a la ratona o si no me la como al tiro. ¡Ya! Primera canción para que pierdan. ¡Un elefante que llega a la pierna! ¡Sí! Es un elefante que llega a la carna, como veía que existía, fue de la granada el elefante. Más rápido. ¡Un elefante que llega a la carna, como veía que existía, fue de la granada el elefante. ¿Gané? ¡No! ¿Ganaron? ¡Sí! No importa porque ahora voy a empatar esta así que no se la sabe nadie ¡Cámenito blanco! ¡Llévame de aquí! ¡Llévame en el pueblo! ¡Dos que yo nací! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Tengo tres ovejas! ¡Tengo una cobaña! ¡Una me da leche! ¡Otra me da gana! ¡Cosa mantequilla para la semana! ¿Gané? ¡No! ¿Empaté? ¡No! ¿Ganaron? ¡Sí! ¿2-0? ¡Sí! ¿Me quieren dejar zapatero? ¡Sí! No porque ahora voy a descontar, después voy a empatar y después lo voy a ganar igual Arroz con él ¡Una me da leche! ¡Me quiero casar con una señorita de conlumar! ¡Con esta sí! ¡Con esta no! ¡Con esta señorita me caso yo! ¿Me ganaron? ¡Sí! ¿3-0? ¡Sí! Oye, una preguntita ¿Ustedes quieren ver una historia de amor o de terror? ¡No! ¡De terror! ¿De qué? ¡De terror! ¿De terror? ¡Sí! ¡Qué bueno! Así que la hago igual ¡No! 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 ¿Sí, de verdad que soy lindo? ¡No! ¿Sí, de verdad que soy hermoso? ¡No! ¿Sí, de verdad que soy lindo lindo lindo? ¡Feo, feo, feo! ¿Lindo lindo lindo? ¡Feo, feo, feo! Margarita, yo te quiero todo el día, Margarita, por qué eres tan bonita, Margarita, yo te quiero de verdad, 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 Margarita, ay, madre de Dios, son niñas y niños, son humanos, ay. No te vamos a comer, por Dios, me van a comer, no, me van a aplastar, me van a aplastar con una escoba, no, entonces voy para allá, hola, ¿cómo están? Bien, me llamo Ramón y soy un ratón, oye, ¿saben? Estoy buscando una ratoncita blanca y alombada, ¿qué pasa? Margarita, ¿quién? Margarita, ¿conocen a Margarita? Sí, ¿conocen a mi novia? Sí, oye, ¿y dónde están? Sí, ¿conocen a mi novia? ¿Estás jugando con un globo? Sí, ¿conocen a mi novia? Ah, ¿que está inflando un globo? Sí, ¿conocen a mi novia? No, si los globos no se comien a nadie. Sí, ¿conocen a mi novia? Niña, niño, los globos no se comien a nadie. Sí, ¿conocen a mi novia? Para, 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 ¿me dicen globo o lobo? ¡Lobo! Oye, ¿y el lobo parece foco o parece perro? ¡Perro! ¿Qué cosa? ¡Perro! ¿Y el del lobo es blanco? ¡No! ¿Con ojos de perro frito? Sí. ¿Conocen a chabuchera? Sí. ¿Contiente de, de vampiro? Sí. ¿Y se comió mi novia? Sí. No se preocupen porque tengo un secreto. ¿Qué padre? No lo puedo contar porque es secreto. Si yo les cuento, ¿ustedes le van a contar a la mamá? ¡No! ¿Le van a contar al papá? ¡No! Mal hecho. Uno siempre tiene que contar de las cosas buenas y las cosas malas, a la mamá o al papá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¡Sí! Porque cuando alguien nos va a hacer daño, la mamá o el papá se convierte en superhéroes para ayudarnos. Mira, le voy a preguntar a la mamá y a los papás presentes. Mamá, papá, presente. Si alguien le va a hacer daño a tu niña o a tu niño, ¿te convierte en superhéroes? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿No escuchaste o no? ¡Sí! Y yo también, cuéntenos a uno. ¡Uno! ¡Sabe! ¡Ahhh! ¿Queron impresionado? ¡Sí! Oye, yo soy Ramón, el super ratón. ¿Y quién, quién, quién se comió a mi novia? ¡El lavo! ¿Quién? ¡El lavo! ¡Ey, el lavo cochino, lavate los dientes con agua caliente, ven para acá que te redondo el ojo! ¡Sabe! ¡Lavo! ¡Ahhh! ¡Super ratón! Super ratón, super ratón, super ratón, super ratón, super ratón, toma, 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 hey, ¿qué te pasa? Toma. El nuevo se me loca si me come, si se me loca de nuevo me avisa ya. Super ratón, 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 super ratón. ¿Qué cosa? Se está haciendo el muerto. ¡Sí! Ok. ¡Súper ratón! ¡Súper ratón! Y lo atrapé. Ahora, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a saltar arriba de la guarda de él, pero voy a tomar un vuelito. ¡Allá voy! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Yahú! ¿Salió mi novia? ¡No! Obligado a saltar de nuevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Yahú! ¡No! ¿Salió mi novia? ¡No! ¿Y quién salió? ¡El abuelito! ¿Salió un abuelito? ¡Salió! Bueno, sal con uno. ¡Uno, dos, tres! ¡Yahú! ¿Qué pasó? ¡A la dos! ¿Un dinosaurio? ¡Sí! ¿Un cocodrilo? ¡Sí! Hoy también no mucha gente. Sal con uno. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Para la dos! ¡Uy! ¡Qué cochino! ¡Se tiró un fuchi! ¡Para la dos! ¡Para la dos! ¡Se le murió el popón! ¡Para la dos! ¡Para la dos novia! ¿Qué cosa? ¡Para la dos novia! Entonces voy a mandar derechito al winso. ¿Quiere que lo mande al winso? ¡Sí! Puente hasta tres. ¡Uno, dos, tres! Ahora en inglés. ¡One, dos, tres! Ahora en francés. ¡Ahora en chino! Como uno sabe contar en chino. Uno se dice ¡Tan! Dos se dice ¡Tan, tan! Le ganamos, le ganamos, le ganamos, le ganamos y voy para allá. Yo soy Ramón, el único ratón que vuela. Súper ratón, súper ratón, súper ratón. Mi amor, mi amor, me tengo que cambiar de rueda, ¿cuál tiene que uno? ¡Uno!